La respuesta social es fundamental en la lucha para erradicar el problema. La Ley Integral de Violencia de Género, dice Amelia Balcarce, filósofa española... Un año más, desde el Ayuntamiento de Leganés, atendemos al llamamiento de Naciones Unidas para conmemorar el 25 de noviembre, como Día Internacional de la Eliminación de la Violencia contra las Mujeres, dedicando un sentido y doloroso recuerdo a la memoria de todas las mujeres asesinadas. La violencia machista se manifiesta como el símbolo más brutal de la desigualdad existente en nuestra sociedad. Se trata de una violencia que se dirige sobre las mujeres por el hecho mismo de serlo, al ser consideradas por sus agresores, carentes de los derechos mínimos de libertad, respeto y capacidad de decisión. En una sociedad democrática no tiene cabida este atentado contra los derechos humanos. Ninguna ideología puede ser excusa para dejar desprotegidas a las mujeres ante esta realidad que se repite a lo largo de los años y que adquiere diversas formas, desde la violencia física, sexual, la explotación, el acoso o la desigualdad laboral por el hecho de ser mujer. La violencia contra las mujeres, sus hijos y sus hijas, sigue siendo una alarmante realidad, que está dejando un alto número de agresiones y muertes inadmisibles para un Estado democrático. Por eso, tenemos que aunar esfuerzos para que no vuelva a producirse ningún caso más. Para ello es importante la unión de todas las fuerzas políticas y el apoyo de la sociedad, que nos lleve a conseguir un gran acuerdo social contra la violencia de género, estableciendo pautas imprescindibles sobre todas las administraciones para una atención integral a las víctimas. Desde el Ayuntamiento de Leganes tenemos la convicción de que la tolerancia cero a la violencia contra las mujeres debe ser un valor de la sociedad en su conjunto. Este es nuestro compromiso y estos son nuestros valores. Dice Amelia Valcárcel, filósofa española, que la feminización de la pobreza es un hecho, la falta de oportunidades de empleo, acordes con la formación, otro, el acoso y, cuando cabe, la violencia, otro más. Todo ello para un colectivo cuyo único defecto visible parece ser el no haber tenido la previsión de nacer con otro sexo. Si esto es un hecho, entonces la vulnerabilidad, la fragilidad no nos hace víctimas, la fuerza no les hace verdugos, sino también víctimas. La fuerza y la fragilidad nos hacen seres humanos iguales, solidarios en la necesidad de vivir juntos. Pero expresiones como violencia de género encubren, más que aclaran, de qué violencia se trata. O, o sea, de qué género es la violencia de género. Las mujeres tienen el dudoso triunfo de soportar un índice muy elevado de violencia, justo por una razón que no pueden cambiar, porque son mujeres. Necesitamos educar en valores de igualdad y en nuestra edad hacer visibles una serie de micromachismos que dificultan la visualización del maltrato a los jóvenes, perpetuándose de este modo la injusticia del desequilibrio social en nuestra valoración, en nuestra sexualidad, en nuestro acceso a los derechos. Se trata de maniobras normalizadas que desarrollan los hombres y que prácticamente aceptan las mujeres. La simetría de poder de un género sobre otro ampara las diferencias y configura el diseño apropiado de proceder en las relaciones. Ellos ocupan así una posición de control y dominio, nosotras de protesta y lucha. Lo más impactante es el incremento de los índices machistas, de la violencia de género o de violencia contra la mujer, como defiende Amelia Valcárcel, de las últimas generaciones. Y eso sí que no lo podemos permitir. No podemos permitir ser objeto de escarnio de todo pensamiento misógino, ni olvidar y hacer recordar que todos somos libres e iguales. Entre 2007 y 2015 han sido asesinadas un promedio de entre 50 y 80 mujeres por año en España. En lo que llevamos de 2015 han sido 55 las mujeres asesinadas en nuestro país. ¡Basta ya! Ser mujer no significa ser de nadie ni para nadie. Ser mujer significa ser humano y, por tanto, tener derechos como tal. Como decía de sí misma María Zambrano, prefiero una libertad peligrosa a una servidumbre tranquila. Y esto vale para todas nosotras. Buenos días a todos, a todas, vecinos, vecinas, amigos, amigas, en Quirales, aquí estáis todos, los deportivos. A las 14.23 horas del día 3 de abril de 2013, se recibe una llamada en el Servicio de Emergencias de la Comunidad de Madrid al respecto de un posible incendio en los garajes de un inmueble situado en la calle... Y al final de la palabra a David, recordaros que... ...que por lo menos se ha creado una semilla y ciertos jóvenes, chicos y chicas, que hoy están aquí reivindicando una sociedad más igualitaria para hombres y mujeres, van a conseguir un mundo mejor. Nada más. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!